Este volado, o este chuche, no sé Como digo aquí, amarraste el plume De King Flip, escucha ahí Vengo a hablarte de mi tierra Este es mi país, El Salvador Donde todo te queda cerca Desde la playa hasta el mirador Desde que nací hasta que muera Yo soy de aquí Y quiero que me entierre En el pueblito donde yo crecí Escucha esto, oye Estaba pa' El Salvador Tanto me has dado pulgarcito mágico Tantos momentos bellos Y algunos sucesos trágicos Pero que va, este es un poema de nación Pa' describirlo no me alcanzará una canción Aquí no te miento, oye Aquí te dan paja, aquí se juega